Y esta es otra más De tus amigos Diego y Álvaro Túpele, túpele, túpele Túpele Que se escuche bonito Y aquitos flores Y ese cordial papito Que llore, que llore Ay, ay, ay Como me gusta Tienes los ojos celestes La mirada que sueño Amas las cosas que amo Y por eso te quiero Tienes un cuerpo perfecto La ternura en la cara Si ella se acerca a mí Solo quiero amarla Oh, niña mía Oh, niña mía Te amaré Oh, niña mía Oh, niña mía Te querré Oh, niña mía Oh, niña mía Te amaré Oh, niña mía Oh, niña mía Te querré Música Tienes los ojos celestes, la mirada que sueño Amas las cosas que amo y por eso te quiero Tienes un cuerpo perfecto, la ternura en la cara Si ella se acerca a mi, solo quiero amarla Oh niña mía, oh niña mía te amaré Oh niña mía, oh niña mía te querré Oh niña mía, oh niña mía te amaré Oh niña mía, oh niña mía te querré Música 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 Música